¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? ¡Saluditos a ti! ¡Hola! ¡Ya empezó esta huevada! ¡Oye, qué hace Charly Badulak! ¿Qué hacen en vestido así, huevón? ¡No entiendo! Bueno, saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia. ¡Púchale con todo like! Estamos en un nuevo Kire Video y vamos a full. No sé qué mierda está pasando acá. ¿Ya? ¿A ver qué pasó? Este, oye, este no usa... Lo usa Grecia en 2000. ¡De Grecia en 2000, huevón! ¡No, huevón, huevón! ¡Hoy, huevón, hiperkinético! ¡A dónde le sacan las pilas te puedo! ¿Se me puede poner pelo, huevón? ¡Hola, amigos! ¡Somos los Paletas de la Risa! ¡Mi nombre es El Pollo! ¡Ah, explodido! ¡El Pollo! ¡A ver, chiquillos! ¡Yo soy el flaco! ¡Y yo soy el gringo! ¡Y somos los Paletas de la Risa, cabrón! ¡Así que vamos a empezar que vamos a cantarnos! ¡Vamos a cantar, señor! Parece que están imitando a la Otleta de la Risa. Y ahí mismo están, de hecho. ¡Y vamos a cantar una canción popular, popular! ¡Sí, súper popular! ¡Popular, popular! ¡Excelente! ¡No puedo decir oreja! ¡Popular, popular! ¡No puedo decir oreja! ¡No puedo decir oreja porque a este huele le falta la oreja! ¡No puedo decir oreja! ¡No puedo decir oreja! ¡Buena tosa! ¡Ya corten el hueón, los hueones! ¡A este le dicen Tarzán, el hombre mono! ¡Por qué? ¡Porque si tuviera las dos orejas sería estéreo! ¡Qué conche sumar! Lucho, Rudy, escucha, váyase a la concha de su madre, no rima pero sale de la chucha igual, tenéis que hacer un trasplante Más encima los maricones ni pensarlo hoy día de la noche, va a cobrar más billete los dos, weón, ahí Oye, oye, ojalá que no te pongan en una oreja de vacernica porque ahí vais a escuchar puras cagas Bueno, a seguir agarrándose para el weón los conches sumados Le dice al público, cara, que va a seguir agarrándose para el weón los conches sumados Oye, guatón, oye, 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 cantemos mejor, cabrón, vamos, chiquillos, esto que dice más o menos así AHHHHHH Esto es solo el atleta de la risa Bueno, es tan imitando al atleta de la risa que ahí está Bueno, falta el puro guatono AHHHHH Que estamos aburridas AHHHHH AHHHHH Que estamos aburridas AHHHHH 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 que estamos aburridas, 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 aburridas. ¡Fuera que estoy aburrido, huevano! Oye, ¿qué le dijo el pasto al sol? ¿Qué le dijo? Si me seguís calentando me hago una paja. Oye, oye, oye. Oye, ¿tú sabés por qué la estatua de la Venus de Milo no tiene brazos? ¿Por qué? Porque se le infectaron las vacunas. ¡Oh, puta que soy feo! ¡Puta de feo! ¡Ay, la hueá pesada, la hueá pesada! Oye, ¿sabés? ¿Qué mala que haga el cliente? La hueá chistosa. ¡Oye, cabrón! ¿Saben cómo se dice aviador en ruso? ¿Cómo? Mikhail Goplov. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dice! ¡Ah! ¡Que estamos aburridas! ¡Ah! ¡Que estamos aburridas! ¡Aburridas! ¡Cuéntate, cuéntate! ¡Aburridas! ¡Aburridas! ¡Que aburridas! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy mala leche! ¡Se le dice a las personas que son malas aquí en Chile! ¡Soy mala leche! ¡Aburridas! 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 Oye, ¿qué? ¿Tú sabés por qué los hombres no pueden usar hot pan? ¿Por qué? Porque se les sale el hot dog. ¡Oh! ¡Oye, cabrón! ¡Oye! ¡Oye, cabrón! ¡Que es un weón! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Oye, cabrón! ¿Sabés cómo se dice eyaculador precoz en japonés? ¿Cómo se dice eyaculador precoz en japonés? ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Que estamos aburridas! ¡Que estamos aburridas! ¡Ya cuéntate otro! ¡Otro, otro! ¡Igual le hace más puntúo! ¡Ah, es más puntúo! ¡Ya! ¡Sí! ¡Excelente! ¿Sabés qué le dijo el chico al guañayo? ¿Y tú? ¿Qué le dijo? ¡Estamos separado por las puras puede! ¡Ay! ¡Gало,rade, adjustments! ¡Bien! Para los de otros países siempre me preguntan ¿の? ¿Y quién quisieron decir? El chico se le dice al ojo mollo al... al ojete y el guañayo se le dice al manguaco que se yo el pene ¡Estamos separados por las puras weas! le dice a las pelotas Al viento Bueno ¡Se entendió! ¡Se entendió! Oye ¿Qué? ¿Tú sabés cómo se llama el hijo de Winnie the Pooh? No. Hijo de Pooh. Oye, ¿ustedes saben? Está invitándolo a él. Oye, oye, ¿ustedes saben por qué los gallos no usan casoncillos? ¿Por qué? Porque tienen el pico en la cabeza. Oye, 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 oye. ¿Sabes qué más? Se me van cagando nomás los tres. Para lo que pagáis, igual tenemos que venir dos para que repartir al bata de chiste. ¡Ah, no te lo hagas! Oye, es que se lucieron, cabrón, un aplauso, de verdad. Un aplauso, chicos, un aplauso. Ok, vamos a hacerlo en video diferente, ¿no? Ok, esto no va a ser parte de las rondas de chiste. Porque obviamente es un show diferente. Oye, quiero que me dejen un ultra mega genial fabuloso like. Estos son los paletas de la risa. Opelaje a los atletas de la risa. Besitos enormes. Ultra mega genial fabuloso like. Y déjame en comentarios. La verdad es que estuvo bastante buenísimo. De hecho, estaba Lucho Arenas Jr. imitando al chino. Estaba Rudy Ray imitando al... No, no al guatón. Ahí se me olvidó el nombre. Bueno, ante el otro. Y estuvo nada más ni nada menos Charlie Badulake imitando al guatón. Claro que sí. Ahí están los tres, ¿no? Ok, un abrazo tremendo. Besitos enormes. Era el chino, el guatón. Se me olvidó. Que mierda. Ok, besitos enormes. Bye, chubay. Se me fue. Se me fue en este momento.